Música Bienvenidos una vez más al hashtag Sweet Friday de Britney Home ¿Has escuchado hablar de blondies? ¿Blondies? ¿No? ¿Jamás? Pues mi amor, aquí vas a aprender Y lo vamos a hacer de calabaza Si tú quieres saber cómo se preparan Curioso, Curioso Simplemente como dice Britney Home Vente conmigo Con nuestra amiga la super batidora Vamos a agregar el aceite de coco Mira, todo para aquí Vamos a batir primero el aceite de coco Con la miel de Montfru Mira, observa Tú le puedes agregar el endulzante que prefieras Yo te doy este porque de verdad es una opción saludable Pero tú puedes usar azúcar de coco Azúcar normal, la que tú prefieras Y los huevos Esto es lo que vamos a hacer primero Vamos a batir esto Entonces, ¿Cómo iniciamos mi gente? A continuación vamos a agregar El puré de auyama calabaza o pumpkin Mira, todo para acá Recuerda que te voy a dejar aquí un video Donde yo preparé este puré de auyama calabaza o pumpkin Para que lo hagas en casa Si no lo tienes, lo puedes comprar Pero preferible Vuelvo y te repito Todo hecho en casa es mejor y más saludable Mi gente linda Y continuamos, ¿Cómo? Batiendo Antes de continuar y seguir batiendo Vamos a agregar la vainilla Que se me había olvidado Miren ¿Por qué? Porque los ingredientes húmedos deben de ir en su totalidad Ahora sí mi gente linda Continuamos que batimos Finalizaremos con nuestros ingredientes secos Vamos a colocar nuestro colador Para tamizar mi gente linda Entonces vamos a agregar nuestra harina Vamos a agregar la harina Vamos a agregar toda acá Sí, vamos a agregar la harina Vamos a agregar también nuestras especias Mira Toda por aquí La sal Y por último nuestro polvo de hornear Mira Simplemente vamos a tamizar A dejar toda nuestra harina aquí Vuelvo y te repito Para que estos grumos Se vayan en su totalidad Mira Hacemos esto más rápido Porque mira Estos grumos no son buenos Cuando estamos batiendo Preferiblemente que quede la harina Mira como se observa ahí Ya te la muestro Un segundo Un segundo por favor Vamos a finalizar esto Listo Mira Que quedan grumos Bueno Mira como queda la harina Y continuamos Como mi gente linda Batiendo Finalizamos de batir Mire como ya ven acá Lo quite de la batidora Porque ya finalizamos Miren la textura Por eso se llama blondie Mira Porque queda amarillo Van a aparecer unos brownie Pero de color amarillo Por eso se llama blondie Vamos a agregar ahora Nuestro chocolate oscuro Ojalá preferiblemente Sin azúcar O por lo menos 70% de cacao Para que sea una receta Realmente saludable Pero vuelvo y te repito Tú puedes agregar Los ingredientes Que tengas en casa Puedes cambiar algo De lo que yo dije Lo importante Es que hagas la receta Que la compartas Que te suscribas al canal Si aún no lo has hecho Bueno Esta mezcla La llevaremos ahora A nuestro molde Para luego Hornear En nuestro molde Refractaria Vamos a colocar La mezcla Pero antes Recuerden agregar Un poco de aceite En spray Y luego vamos a colocar Nuestro papel Enmantequillado Encerado Como lo quieran llamar Mi gente linda Esto es lo mismo Lo consiguen En cualquier supermercado Y ahí Vamos a agregar Nuestra mezcla Todo para aquí Mira Y simplemente Lo vamos a llevar Al horno Ya te voy a decir A cuánto La temperatura Y cuántos minutos Mira Una vez lo tienes acá Haces esto Le vas dando la forma Con la misma Palita Estas palitas Son indispensables De verdad Que son de una gran ayuda Increíble Increíble El papel es con el fin De que no se te pegue Y también Que al desmoldarlo Es más fácil Por eso es el papel Pero si no lo tienes También puedes agregarlo Así Directamente Simplemente Acuerda de agregar Un poco de aceite Para que no se te pegue Y listo Para el horno Recuerda una vez más Precalentar el horno Lo llevarás A una temperatura De 350 grados Fahrenheit Por 30 minutos Recién salida Del horno Vamos a esperar Que enfríe un poco Para desmoldar Y hacer nuestro corte Para el famoso Blondie Hashtag Sweet Friday Presentación final De nuestros deliciosos Blondie Con sabor A Uyama Calabaza Ponky Espero que sigas Disfrutando Este delicioso Ingrediente Como es La Uyama Calabaza Ponky Mira cuanta receta Hemos elaborado Para aprovechar Que está En temporada Mi gente Disfrútate Una vez más Un Hashtag Sweet Friday De Bring Me Home Te encantó Nuestro delicioso Blondie Con sabor A calabaza Espectacular Delicioso Mira nos quedaron Exquisitos Como se ve aquí La receta Así me quedaron De delicioso Simplemente Corre a prepararlo Y tú mi emprendedor Que siempre te lo digo Con la mejor aptitud El dinero No llega solo Hay que hacerlo Mi amor Y para eso Tienes miles de recetas Aquí en mi canal Para que inicies Tu propio negocio Hashtag Sweet Friday De Bring Me Home Do Gracias por ver el video.